¿Qué es el objetivo de la transmisión? ¿Qué es la intención o la ofensa? Muy buenas tardes, muchas gracias a todas las personas que a esta hora se conectan al trobar, a las personas que nos ven en repetición. Les ofrecemos disculpas, empezamos unos minuticos tarde, debido al caótico tráfico de la ciudad de Medellín. En una hora más o menos nos tardamos en llegar desde el sector del estadio más o menos hasta la estrella. Está complicadito el tráfico. A propósito, un feliz día a todos los conductores porque hoy es el 16 de julio. Y como dice Diomedes Díaz, el 16 de julio es la fiesta de la Virgen del Calvo. Hoy nos acompaña una persona muy especial, realmente son dos invitados. Hay uno que está terminando de llegar. El primero que ya está aquí es el muchas veces jurado de grandes festivales de la troba, experimentado. En alguna época fue trovador. Oscar Vasco, muy buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme a este mal nuevo evento, llamémoslo así, no tiene otro nombre y no mal nuevo evento. Muchas gracias por invitarme y estamos aquí a tus órdenes. Muchas gracias Oscar. El otro personaje que acaba de llegar por aquí es, por hace un poquito para acá, para adelante. Por acá. Alejandro Marín Cocolizo, Rey Nacional de la Troba. Creo que no necesita mucha presentación. Bienvenido, muchas gracias por venir al trobar. Aldo, muchas gracias a usted y es un honor estar por aquí a distraernos un rato y aprender bastante. Bueno, yo les agradezco que ustedes nos cuenten cómo está saliendo el sonido, si hay algún problema con alguno de los micrófonos, porque la transmisión pasada salió como una especie por ahí de, ¿cómo se llama? De retroalimentación. Entonces no sé si el sonido estará saliendo bien. Aprovechemos para saludar a la gente que se está conectando. Fernando, a ver, empecemos de abajo para arriba. Carriel en Jericó, un saludo. Carlos Jiménez, Héctor Fabio Cruz, nuestro amigo Carepuño que estuvo en la clasificatoria del día. ¿Del domingo? ¿Del domingo? ¿Domingo o el sábado? El sábado. Bueno, si ya revisamos en las notas, estamos todavía un poquito trastornados porque salimos corriendo el carro para acá. Carla Juliana Pineda, saludo desde Santander. Pero Carla, ¿será desde el barrio Santander o el departamento de Santander? Porque yo soy del barrio Santander y no recuerdo a ninguna Carla. Jairo Alonso Martínez, Carlos Arturo Giraldo. Bueno, vamos a estar saludando a mucha gente, a nuestro amigo Cartucho, a Camándula. Y les quiero preguntar si todo se escucha bien por allá. A ver, que nos digan por aquí que nos reporten. Ok, bueno, ahí ya salieron todos los micrófonos en la pantalla, o sea que ya se están escuchando mejor que antes. Bueno, les propongo que nos metamos de una vez en el Festival de la Trova. Hoy vamos a analizar la tercera jornada clasificatoria que se llevó a cabo el día sábado en Tutucán. Hoy vamos a analizar la del sábado y mañana miércoles a la misma hora, a las 4 de la tarde, vamos a analizar la del domingo. Listo, entonces vamos a meternos en la clasificatoria del sábado que fue la tercera. Y empecemos, si ustedes quieren, por decir los trovadores que estuvieron ahí ese día. Que fueron los siguientes, fueron Recatón, Colibrí, Mecato, Matraca, Pecheche, El Aventurero, Pizón, Diofar, El Juglar, Pimentón, Carepuño. Sí, nuestro amigo que nos estaba saludando ahí. Él estuvo el sábado. Y Truquito. Y Juan Felipe y Dinamita. Ah, bueno, y Truquito y Juan Felipe y Dinamita, eran los últimos dos que yo tenía por aquí. Sí, Juan Felipe y Dinamita. Los voy a invitar a que veamos primero, para que analicemos, pasemos rápidamente la primera ronda, que creo que no va a tener mucha discusión, pues porque... No transcurrió como con muchas novedades. El festival empezó, yo creo que esa hora en la que están haciendo esa clasificatoria en Tutucán, afecta un poquito. El sol, el sol pega. Es impresionante. Entonces, la primera ronda, tanto del sábado como el domingo, yo sentí que fue muy pesado para los trovadores. Y es tan pesado para los trovadores como para el público. El público está recibiendo el sol de frente, los trovadores están aguantándose un clima pesadísimo, cansa, además da pereza. Veía varios por ahí como aperezados y les dije, hombre, enseguida hay que calentar otra vez porque la pereza los va a matar. La hora es muy inapropiada. Porque mire que ya la parte del festival que va después de las 4 de la tarde, 4 o 5, ya es un clima muy agradable. Ya el sol ha bajado y ahí es cuando se le da... Y ya es el público, el que calienta. Aunque algunos dirán por ahí que estamos sacando disculpas de los trovadores porque en la primera clasificatoria dijimos que el nivel había estado flojo por la eliminación de Colombia. Ahora es el sol. Ahora es el sol. Pero es real, yo creo que si dejan la clasificatoria un poquito más tarde, por ahí a las 4, queda mejor. Bueno, entonces vamos a ver qué opinó la gente cuando se terminó la primera ronda sobre los trovadores que veían fijos en la segunda ronda y después analizamos aquí qué fue lo que pasó. Dinamita, Juan Felipe, Colibrí, Matraca, Pimentón, Tizón, Mecato, Pecheche. Para mí hoy Colibrí estuvo con un nivel muy alto, Dinamita, Mecato, Pimentón. Yo creo que la cuota femenina juega un factor importante con Colibrí, lo ha hecho muy bien. Dinamita lo veo muy fino. Llevo muy fuertes en esta ronda a Colibrí, las mujeres siguen adelante con el talento. Veo a Dinamita, veo a Juan Felipe, a Mecato, Tizón lo está haciendo muy bien. Colibrí, Dinamita, Juan Felipe y Tizón. Bueno, en esta primera ronda veo muy destacados a Mateo Jiménez Dinamita, la niña Colibrí. Me gustó también mucho Mecato y se me escapa... ¿Quién era el otro? Ay, hombre, nuestro amigo Andrés Dosdoño, súper coco. Bueno, entonces, de esa primera ronda los que pasaron fueron Colibrí, Mecato, Dinamita, Carepuño, que por ahí está en sintonía, Tizón y Pimentón. Mencionemos a los eliminados, a ver si tenemos que decir algo de ellos, si de pronto alguno mostró algo como para decir si le pudiera alcanzar. Los eliminados fueron Recatón, Pecheche, El Juglar, El Juglar, Diofar, Truquito, y ahí nos falta un eliminado, ¿no? No, Pecheche, El Juglar, Diofar, Recatón, Truquito. Yo vivía en la Pecheche ese día. Pero tampoco, digamos, hemos hablado de ese concepto varias veces en este programa. Es que después de que pasa una ronda, yo que he tenido la oportunidad de calificar y Oscar, pues, que ha tenido esa experiencia también más, creo que coco. Sabemos que cuando pasa una ronda, normalmente hay dos, tres, cuatro trovadores que marcan una diferencia que uno dice, estos están fijos, clasificados. Efectivamente. Y luego en otro grupito están unos que realmente les fue mal, entonces hay otro grupito de eliminados, por llamarlo así. Sí, que están en entradicho. Y luego en esos que quedan en la mitad, entonces ahí, como hablamos ahorita con un amigo, que entre el diablo y escoja. En el caso de Pecheche, yo vi que estuvo bien cumpliendo con la rima, la métrica y todo, pero tampoco vi que haya marcado una diferencia muy clara para uno decir, está entre los dos. ¿No sacó cabeza? Es, eso puede ser el concepto. De pronto lo de Pecheche sí es razonable, él estuvo ahí como que sí, como que no. Los otros sí estaban más marcadas la diferencia, pero Pecheche sí era como el otro en discordia. Porque, por ejemplo, el que yo vi en esa primera ronda de Tema Libre, muy bien fue a Mecato. Lo noté muy seguro, muy respondón, como queriendo marcar la diferencia. Desde el principio. Encarando, plantando cara, como dicen los españoles. Bueno, entonces, esa fue la primera ronda. Y ahorita sí nos vamos a meter en la segunda ronda. No sé si ustedes quieran agregar algo más sobre la primera ronda. Que realmente el grueso, la sustancia que vamos a analizar hoy, estuvo en esta segunda ronda. Que es la ronda de los ocho. Sí. En la primera no... Mucho que comentar. Sí, yo creo que el tema del calor, yo no sé, a veces los trovadores llegamos como un poquito tensionados. ¿Sabe que hay algo que estoy viendo? Es que a los trovadores es un reto para todos realmente. En tema de impuestos no hay problema porque el jurado nos pone el tema. Entonces ya uno sabe por dónde se va, a uno no le importa mucho el compañero ya. Pero en tema libre yo siento que nos está costando mucho agarrar un tema por dónde irnos. Para no divagar tanto. Yo digo... Dale, dale. Sí, a veces como que no tratan de irmanar un tema. No sé por qué no se ponen de acuerdo en medio de la tanda. Que sería lo ideal. Y muchas veces pasa también que cogen un tema muy bueno. Y en mitad de la tanda uno de los dos se desvía. Sí. Hay un otro que ya lo saca completamente. Efectivamente, sí. Se va el tema. Bueno, entonces vamos a analizar... Pues yo creo que hay un poquito de polémica en lo que pasó en esta ronda de los ocho. Entonces yo creo que deberíamos analizar todas las tandas. Porque los toales están repartidos en todas. Y yo quería hacer con ustedes y con la gente que nos está viendo a través del Facebook Live un ejercicio de calificación. Esto es voluntario, incluso si ustedes lo quieran hacer. Que a mí se me ocurrió apenas ahorita. Y es... Vamos a calificar trova por trova. Yo al menos les voy a hacer ejercicio cuando pongamos aquí la tanda. Y voy a poner... Voy a dividir cuatro tipos de calificación. Voy a poner una S a la trova sobresaliente. Una B a una trova buena. Una R a una trova regular. Y una M a una trova mala. Que más o menos es una buena clasificación de cuatro tipos de trova, ¿cierto? La trova sobresaliente va a dar dos puntos. La buena va a dar un punto. La regular no va a dar punto. Medio punto. Cero. Medio punto. Cero porque digamos que una trova regular es como una trova por cumplir. ¿Cierto? Es una trova entonces que no va a sumar. Y la trova mala va a restar un punto. Doble cero. ¿Va a restar? La trova mala va a restar un punto. A ver si después todo fue muy enredada la explicación. No, no, no. Ya lo entendí. Vamos a escribir. Los que tengan por ahí les vamos a dar tiempo. Les vamos a dar tiempo. Les vamos a dar tiempo de que pongan un papelito. Pongan el nombre del trovador. Entonces pueden poner colibrí. Pueden poner los otros clasificados. Bueno, si ya lo vamos a decir. Felipe, me encanta. Y ponen, como les digo, una S, una B, una R y una M. Entonces ya sabemos. La S vale dos puntos. La B vale un punto. La R vale cero. Y la M, que es malo, vale menos uno. Entonces, por ejemplo, como son siete trovas. En el Festival Ciudad de Medellín se hacen siete trovas por tanda. Si un trovador llegara a ser las siete trovas sobresalientes. Tendría un puntaje de catorce puntos. Catorce puntos. Puntaje perfecto. Supongamos que el trovador hizo cinco trovas buenas. Y dos sobresalientes. Entonces harían cinco más cuatro, nueve. Sería un puntaje de nueve puntos. Supongamos que hizo cinco trovas buenas. Una regular que da cero puntos. Y una sobresaliente. Serían siete. Cierto. Entonces vamos. No sé si ahorita se me ocurrió que puede ser una manera interesante. A ver, pues, el que lo quiera hacer, el que no, pues, también puede dar sus comentarios por aquí. Pues, ¿le parece esta interferencia? Gabriel, estamos al aire. ¿Ah? ¿Cuál es el punto? Vá, llégale, mamá. Légale, mamá. Vá, llamador, porque estamos en un programa en vivo en este momento. No estoy diciendo en vivo que está aguantando hambre. Esas cosas no se dicen. Aquí está en la cocina, mi hijo. Ten, tranquilo. Ahorita Coco Liso le compra a Mercadito, tranquilo. Vá, llégale, que me pague lo en el vestido. Yo creo que esto no haya pasado nunca en la historia del Facebook. Que venga el hijo a decirle al presentador que tiene hambre. Tengo hambre. ¡Qué horror! Papá, gracias por los regalos. No, tengo hambre. Parte del programa. Ay, María, qué horror. Entonces, bueno, vamos a mirar la primera pareja. La primera pareja va a ser Matraca y Juan Felipe. Entonces vamos a buscar esa tanda. Se lo voy a explicar cómo lo hacemos aquí en un programa que tenemos. Nos metemos a la página de S Producciones en YouTube. Y ahí buscamos la tanda. Ahí están todas las tandas que nuestro amigo Elkin Carvajal sube. N.C. Producciones. Entonces, esta es Matraca, Juan Felipe. Esas son las de la final. Ah, las de la final. Entonces, esas deben estar por aquí atrás. Pero esas son las de Fui Forzado. ¿Con el Fui Forzado? Las vamos a poner desde las libres. Vea, Juan Felipe Matraca, segunda ronda, tema libre. Entonces, esta es la primera que vamos a ver. Pilates, ayuda a mejorar. Pongámosle aquí, quitemos el volumen para que no escuche la publicidad de YouTube. Saltemos el anuncio, pongámosle pausa, ampliemos el video. Podemos poner por aquí. Y vamos a escuchar entonces. Juan Felipe Matraca en tema libre. Y al final comentamos la calificación que nos da cada uno. ¿Quién ganó la tanda? ¿Por cuántos puntos? A ver si coincidimos con lo que pasó. ¿Listo? Se fue. No miren más para el cielo, que ya no hay show de aviación. Y yo aquí le sigo dando un show de improvisación. La gente mira pa'l cielo, y de una se perpleja. Más miren pa' la tarima, esta excelente pareja. Si acabó la distracción, la mirada se bajó. Ya miren pa' la tarima, que aquí presente estoy yo. Ya no miren para el cielo, mejor escuchen la rima. Porque aquí tienen parado un avión en la tarima. Y yo aún miro pa' arriba, y al cielo elevo mi voz. Porque en cada troba que hago, va la bendición de Dios. Y es que se mira pa' arriba, hermano, es que te bobas. O es que tú estás esperando, a que te caigan las trobas. Yo siempre miro pa' arriba, nunca miro pa'l asfalto. Porque las trobas que tengo, hoy son del nivel más alto. Si usted mira pa' arriba, y su mirada la sube. Estése tranquilo, hermano, que hoy lo bajo, te saludé. Entonces miro pa' abajo, para extender mi red. Pero si miro pa' abajo, será pa' mirarlo a usted. Mire pa' arriba o pa' abajo, poco me interesa aquí. Porque pa' donde usted mire, siempre me va a ver a mí. Yo voy a mirar pa'l frente, para calmar el estrés. No lo veo en toda parte, pues no lo veo en los tres. Que poco importa, macraca, que usted mire para el frente. Porque me ve reflejado en la cara de la gente. Yo voy a mirar pa'l frente, de una manera constante. Porque es donde está la gente, que en verdad sí es importante. Si va a mirar pa'l frente, mira bien que usted es capaz. Porque ya me le pasé, y yo lo dejé detrás. Dime. Bueno, entonces mire, de acuerdo al ejercicio que hicimos, para mí es una tanda de empate. Yo le conté, a los dos les conté de a cinco trobas buenas, y de a dos sobresalientes. Sí. Entonces ahí puede entrar un poquito de subjetividad con el tema del jurado, porque hay gente a la que una troba que yo le puse buena, le pude poner sobresaliente. Pero más o menos vamos en la misma línea. Entonces, por ejemplo, yo, de acuerdo al sistema que estoy implementando, le puse a los dos. En esta tanda, día nueve. Nueve y nueve. ¿Por qué? Porque son cinco trobas buenas que dan de a un punto, y dos trobas sobresalientes que dan de a dos puntos. O sea, nueve. Sí, adicionalmente, Aldo, pienso que ahí es donde hay que emplear el bar para una decisión de esas. Yo creo, en una opinión muy personal, José y Álvaro, que ambos tienen mérito en algo. Y es, primero Matraca plantea un tema, que es lo de los aviones, y Juan Felipe sigue por ahí, por esa línea. Entonces, de parte de Juan Felipe hay clara improvisación. Se fue por el tema que el otro le planteó. Y ambos desarrollan la misma idea durante toda la tanda. En ningún momento se salen en alguna troba. Siempre van en ese número. Y mire que eso les favorece a los dos. Es que cuando los trovadores somos cómplices y aceptamos el reto, yo creo que por aquí vamos a ver otra tanda entre Pimentón y Tizón, donde no pasó eso del todo. Que Tizón propuso el tema de los aviones, y Pimentón a veces sí, a veces no. Realmente el perjudicado es uno, porque es que es fundamental cuajar la tanda, que en la tanda se hable de algo. Se perjudican ambos. Y todo fue circunstancial, dado que en ese momento pasaban los aviones de la revista aérea. Entonces aprovecharon esa situación. Bueno, entonces aquí tenemos Mecato y Colibri, que es la segunda tanda que vamos a ver de esta segunda ronda en Tema Libre. Le recordamos a la Jabel, saludemos rápidamente a la gente que va llegando a ver qué nos dicen ellos sobre lo que estamos comentando aquí. Yudi, Hermoso, bueno, están hablando... ¿Alguien dijo aquí Hermoso? Eugenio ya dijo Hermoso. Se refiere a uno de los presentadores. Gracias, Eugenio. Les pedimos que sea un poco más específico. Gracias, Eugenio. Llevo el futuro trovador. A ver, ¿qué pasó? En sintonía desde Río Negro. ¿Quién saluda? Rey Bedoya. Bueno, no sé si sí captaron como la idea de lo que queríamos hacer con este sistema de calificación. Les recordamos, la idea es calificar trova por trova. Hay cuatro tipos de trovas. La sobresaliente que da dos puntos, la buena da un punto, la regular da cero y la mala da menos uno. Entonces, de acuerdo a eso, estamos aquí calificando. Si alguno quiere agregar algo, lo estamos leyendo atentamente. Si no, vamos a ver entonces esta segunda tanda entre Mecato y Colibri. Están instantes, mientras que me acomodo, porque ya en esta instancia es el todo por el todo. Él es muy grande de nombre, más no será suficiente, porque no podrá igualar la grandeza de mi mente. No compare la grandeza antes que se esconda el sol. Su mente es una piedrita, yo la piedra del peñor. Y usted es un soldado que muere en una batalla y acumulando piedritas voy a ser una muralla. Yo nunca he sido un soldado, lo que soy es un señor que se desvive este arte y un mejor trovador. Está muy equivocado el que a gusto se resalta y para ser un señor Mecato a usted le falta. Y usted es un pajarito sin miedo a donde anidar y esta tarde con Mecato a usted le tocó volar. A mí me toca volar, más no pago la concreces, mientras usted da una vuelta, yo ya la he dado tres veces. ¿Quién te puso colibrí? ¡Oh pobre cura Sinclero! ¿Cómo llamar colibrí? ¡A un pobre garrapatero! Dígame lo que me diga, no me hace pasar mal rato, yo le pregunto lo mismo, ¿a usted quién le dio Mecato? Yo no le entendí la trova ni la gente en el confín, pero yo soy el Mecato más rico de Medellín. No llegaste a ser rico lo mejor de la cocina, porque es ese Mecato que se quedó en la vitrina. ¡Excelente este Mecato! ¡Excelente este Mecato! ¡Cara que está en la tarima! ¡Con Registro Trovitario ¡Y hasta con Registro Invima! Bueno, a propósito, ¿esa trova es la última sobresaliente o buena? Bueno, bueno, bueno. Lo que pasa es que... A ver, con respecto a esa trova a mí me parece muy buena, porque... Bueno, es posible también que Mecato aproveche el papayado que le den de tocar el apodo como tal. Tiene una idea de trovitario en donde me parece que está perfectamente acomodado ese término ahí, o sea... Por lo de sanitario, o sea, en un registro sanitario. Y ahora está trabajando con eso. Lo del INV. Ahora está trabajando con eso. Él está haciendo unas capacitaciones con el tema de la Secretaría de Salud. Bueno, a mí me parece muy buena idea esa... Entonces, mire, de acuerdo a la calificación que yo estoy haciendo hoy, a Mecato me da un 8, porque son 6 trovas buenas y una sobresaliente. O sea, 6 de a un punto. Y a Colibri le doy 2 trovas regulares. Una donde dice... Donde auto se resalta. Pero una... Exactamente, sí. Porque se dice donde se auto resalta. Ese, digamos, ese... Y cuando ya... ¿A usted quién le dio Mecato? O que no ha alcanzado a organizar bien la idea. Sí, la idea. Para decir a usted quién le puso Mecato. Exactamente. Entonces, serían dos trovas regulares que no suman. Una sobresaliente. Y las otras serían I4. I4 buenas. O sea, 4 y 2, 6. Entonces, esa tanda quedaría 8 o 6. Como les digo, esto es una calificación subjetiva de acuerdo a lo que me parece que es bueno, sobresaliente. Y como lo dijimos desde el primer programa, el objetivo de esto no es descalificar el jurado que dio el fallo, sino ya nosotros con más tiempo, con la... con la posibilidad de ver las tandas otra vez en la repetición, por llamarlo así, miramos defectos, virtudes y bueno. Vamos entonces a ver la siguiente tanda de tema libre que en este caso fue entre Dinamita y Carepuño. Vamos a buscarla aquí en el canal de YouTube de nuestro amigo Elkin Carvajal que se llama S Producciones. Vamos a esperar a que pase la publicidad de YouTube. Ya voy a mirar aquí quién nos está escribiendo, quién nos está saludando por el chat del Facebook Live. A ver, Andrés Cocolondoño, saludos desde la Comuna 13. Gracias don Baltazar por alegrarnos la tarde. Andrés, ¿estás calificando a los otros o como el jurado de Ciudad de Medellín? Actuación, musicalidad, etcétera. Este es un buen tema que pone nuestro amigo Cavándula para debatir. Estamos hablando tanto. Porque estos son cosas que creemos que se deben poner sobre el tapete, ¿cierto? Digamos que el Festival Ciudad de Medellín cuando empezó se le quiso dar un tinte de al trovador más integral. Entonces, en ese momento fue cuando se empezaron a ver en el jurado profesores de teatro, de música, antes realmente Oscar, que empezó a calificar hace cuántos años. Yo llevo calificando 35 años. Imagínate. Y eso no se veía antes, ¿no? En absoluto. Entonces, un buen tema para poner sobre el tapete. A mí, en lo personal, creo que al trovador solo se le debe calificar la trova. En lo personal pienso igual, Aldo, y creo que quién más para calificar un trovador que gente que esté también muy, muy allegada al gremio, involucrada en el gremio, que no solamente la veamos de vez en cuando, sino que en muchos festivales también los encontremos por pasión, porque simplemente les gusta. Otra cosa es que haya gente de otros gremios como el Teatro de la Música que se interese por la trova, se acerque y aquí, pues, son los gremios recibidos. Pero como dice Coco, que uno los vea metidos en el cuento. A ver, yo tengo algo para aportar allí. La política del Ciudad de Medellín es sacar un trovador integral, como decía Aldo. Obviamente, porque es que ya salen a otros países a representarnos, entonces tienen que ser muy afinados en aras de que salga una trova que se acerque más a la perfección. Pero yo hago una pregunta, si hay un trovador que por limitaciones físicas no le dé para ser afinado, porque es una realidad. La afinación requiere de una habilidad auditiva para poder cantar bien. Si un trovador no tiene esa habilidad corporal, esa habilidad física, entonces, ¿está limitado para ser un buen trovador? Yo creo que no. Para nada. Lo fundamental son las trovas. Y al fin de cuentas se impone que hizo la mayor trova. Y es justamente lo que se debe mirar. Estamos mirando la trova como tal. Entonces vamos a revisar la siguiente tanda entre Calepuño y Dinamita. Fueron 10 horas de viaje incluido hasta el trasnocho te doy gracias a mi Dios por meterme entre los ocho. Fueron 10 horas de viaje que el compañero perdió porque se metió a los ocho y hasta los ocho llegó. esto ya es otro nivel cuando a la gente entretienes con las trovas tan bonitas del gran Mateo Jiménez. Mateo Jiménez. Mil gracias por el adago y por sus versos tan tiernos pero el reconocimiento es para quien vino a vernos. yo no alaco trovadores ni a Dinamita ni al resto pero para mí esta tanda no estaba en mi presupuesto. él no alaca trovadores ni siquiera de renombre pero a mí si me atajó y hasta se aprendió mi nombre. El nombre yo me lo sé y lo traigo desde antaño porque yo lo presenté en cada de hace muchos años. Él sí se sabe mi nombre porque estoy en titular y después de esa tanda nunca se le va a olvidar. Ojalá no se me olvide y no me lo doy ni a mar como se va a un olvidar del que fue rey nacional. Como fui rey nacional y a muchos les hice daño me están dando como ganas de repetir este año. Ojalá que lo repita porque de la vuelta al mundo y yo me conformo mi hijo con que darle de segundo. no sé si será segundo estimado compañero pero aunque descare puño yo voy a pegar primero entonces yo no soy de este cerruño pero es que a partir de hoy conocen a carruño este este se vino de rojo no crean que es por la envidia es que es un simple torero frente a este toro de lidia ahí ahí estaba pues entonces según las cuentas que yo estoy haciendo Mateo hizo seis buenas y una sobresaliente que fue esa donde dijo que vuelve a ganar este año están dando ganas de repetir este año para un puntaje de seis y dos ocho y care puño a nivel técnico porque después voy a decir otra cosa a nuestro amigo que nos está viendo ahí se lo voy a decir con mucho cariño tres hizo una regular y seis buenas o sea cada buena le suma de audo y la regular no le suma o sea un puntaje seis para mí esa tanda fue porque haría ocho seis la regular bueno no le suma técnicamente cuál fue pero más allá fue la actitud hombre mi amigo Karen que nos ve desde allá desde Cali uno no puede salir a un festival a decir que llegue muy lejos él entrega la tanda se conformó él entregó la tanda cuando dice aquí aquí tengo justamente él dice no estaba en mi presupuesto sí ahí es como ya pasar entre los ocho eso es un exceso de humildad muy grande hay que salir a dar la pelea siempre yo creo que el trovador es lo que más la gente le valora la actitud las ganas la actitud la actitud y vamos entonces con esta otra tanda para que nos alcance queremos ver toda esta ronda del diablo que realmente estuvo muy interesante y hubo ahí un poco de polémica con los toros que habían clasificado entonces para tener todo el contexto vamos a tratar de verla toda entonces pimentón versus quizón en tema libre esperemos aquí un momentico ya vamos a saludar un poquito a la gente que nos está preguntando ya saben pueden dar su opinión pueden preguntar yo creo que el espíritu de esta comunicación que tenemos es ese vamos a mirar por aquí Humberto López salúdame hola chicharrón que le parece que oso oso y por qué me dice el oso él le dice el oso a usted cariño pero no venga a revelar aquí esas intimidades con coliso y el filtro viejito algo siempre a la moda como así yo voy al filtro viejito esto lo puso Carlos Arroyave Nuestro Amigo Manos Libres Cartucho dice pero más que debatir sobre si el jurado debe ser un periodista un escritor un músico un trovador retirado u otro se debe hablar de la idoneidad de la persona para estar sentada en esa mesa juzgando trova lo que yo entiendo es claro ahorita por ejemplo Oscar nos daba un concepto muy interesante y es que los árbitros que de fútbol no no fueron futbolistas es decir para calificar trova no hay que ser trovador lo que si hay que tener es una formación y unos conceptos básicos y sobre todo que ese concepto lo estaba diciendo Coco yo lo retomo es estar metido en el cuento o sea que uno los vea en los festivales de la trova que les apasione también que les guste que no solamente los vea uno allá al día que van a calificar Aldo mira hay algo muy importante ese Juan Carlos Maso estaba leyendo que opinan de la sintaxis de plurales y singulares se toma como un error efectivamente eso si se tiene en cuenta cuando ya están en las últimas instancias para definir si hay un posible empate eso puede mostraros un desempate en esa situación por ejemplo Carepuño rima antaño con años con años en lo personal yo creo que si se toma es una falla técnica realmente es una falla técnica pero no grave cuando Dostar dice por ejemplo que se toma en cuenta en las instancias finales es porque ya está tan apretado la situación que ya se tienen que pegar lenguas menores pero digamos que en una primera ronda si el nivel no está muy bajo trovas y trovas buenas y eventualmente se va a un singular y plural no es un error tan grave como una trova sin rima o una trova larga que eso si ya es un error grave en la trova o una muletilla vamos a ver entonces a Pimentón y a Tizón en Tema Libre esta tanda es interesante y la vamos a comentar como están tirando aviones ahora por todo el oriente aquí les llega un blajón o sea un negro caliente hoy vieron volar aviones y volarán trovadores pero yo sigo parado porque soy de los mejores oigan este lo que dice hombre que trova tan ruin por Dios que usted va a volar pero para Medellín decía que era un black hole pero le falta nivel yo soy un germonador usted un avión de papel oigan lo que dice este aquí Tizón se lo explica yo tengo un misil muy grande y usted una mecha cortina primera vez en mi vida le cuento pa' que se adiestre que yo veo un avión de estos pero es un avión terrestre cuidadito pimentón que le puede dar esa asma aquí donde me vi a mí yo soy el avión fantasma ay Tizón no te debo dar con un beso tan insulso yo creo que en esta tanda ya te estoy ganando el pulso esas son puras mentiras pues le toco con Tizón y esta tarde estoy probando con gasolina de avión pues empiece a levantar y emprenda ya el ascenso porque nadie aquí improvisa las cuartetas que yo pienso sáqueme el avión que quiera si es que se siente seguro porque entre más se leve ahí es donde trae duro hoy voy para la final hoy me meteré en el grupo y que se pare el jurado porque me gané ese cupo él va para la final y se la enteré el jurado o será que estos señores esta tarde están pintados a mí no me importan ellos pa' que lo tenga presente no importa el que en esta tarde es el disfrute de la gente ¡Usted se hace bien! Bueno señores bueno, a ver de acuerdo al ejercicio que estamos haciendo esta última de Pimentón se le dejó el último verso largo cuando dice es el disfrute de la gente esa es larga tizón espera yo termino esto esa es larga y otra le conté en la mitad cuando dijo que yo le estoy ganando el pulso o sea la voy a poner regular y ya le explico por qué entonces serían dos regulares que no le suman y cinco buenas o sea le pongo cinco en esta tanda Pimentón y a tizón le pongo dos sobresalientes cuatro y las otras cinco buenas o sea para nueve bueno dos cosas que Pimentón sí claramente tiene ese verso ahí largo tizón también dice en una trova dice delante de la gente dice delante de la gente el verso entonces lo que canta es dice delante de la gente para acomodarlo en el verso octosílabo entonces le quitamos un punto no sé si la avise es la otra cosa mire si aquí viendo la repetición a veces no nos las pillamos ¿cómo le vamos a ¿cómo vamos a crucificar un curado? porque no las vean ya otra vez otra vez no no ya no es con el azar ya no y adicionalmente Aldo lo que comentamos está el micrófono que iniciaron impanando un tema sobre los aviones y después notamos que Pimentón se fue sacó sacó la tanda ahí fue cuando yo le puse la trova regular porque él le dijo que yo le estoy ganando el pulso cuando ya iban cuajando yo me imaginaba que pronto le dijera que usted es un avión de carga pues por lo mejor es más de ahí sale una trova muy buena de tizón que es una de las sobresalientes que es donde él contesta algo con tizón que estoy trovando con gasolina de avión con gasolina de avión sí siguiendo con el tema y a una así Pimentón ya tiró para otro lado a salir reculó entonces hombre sí yo esto también lo tomo a reflexión personal porque ustedes saben que yo estoy participando en el festival y es hombre tenemos que ser tratar los trovadores de comprometernos más a encontrar ese tema que vamos a desarrollar en tema libre rápido ¿cierto? por donde nos vamos a meter y a jugárnosla por ahí si vamos a hablar de aviones hablemos de aviones si vamos a hablar como mecato y colibrí que usted ¿por qué le dicen colibrí? entonces le meto dos y entonces ¿por qué le dicen mecato? por ahí quedarnos ahí pero digamos eso no es garantía de que siempre la tanda vaya a salir buena pero es es peor quedarse divagando y diciendo los lugares comunes de yo voy a ganar de yo soy el mejor cada uno por su lado es una tanda que también tiende a marcar diferencia el hecho de haber tratado los dos un tema muestra que estuvieron en sintonía los dos sí lo que se ha dicho siempre que es que la tanda es un diálogo y efectivamente cuando van a un tema están ahí dialogando sí señor aquí vamos entonces ya con la ronda del pie forzado esa es la ronda sí esta es ya la que marca claramente las diferencias porque aquí sí ya hay menos lugar a la subjetividad puesto que el pie forzado expone más claramente los defectos o las virtudes del trovador eso me salió bonito no voy a editar para hacer un propósito y en torno a eso Aldo y Coco el pie forzado me parece que es una buena modalidad es muy exigente cuando apenas hacen tres versos pero cobra más vigor más valor el tercer verso porque es el que va a servir de conexión con toda la idea entonces en esas identidades es un tema bastante complicado de manejar algo que hemos hablado Aldo y yo mucho es la capacidad o mejor valorar cuando un trovador en un pie forzado tiene la capacidad de contestarle una trova al otro en el pie forzado ajá Aldo dice algo muy cierto y es que se le debería dar como un puntico adicional claro o sea está contestando la idea del compañero en un pie forzado donde solo tiene tres versos para buscarle buscarle sentido y contestar además es complicado contestarle con el pie de trova hombre por aquí hay un amigo que me alegra mucho saludar que es Walter Emilio Ramírez el fraile de Manizales con quien tenemos muy gratos recuerdos de ese festival tan especial que es el de Manizales y nos hace un comentario respeto respeto ese argumento de los árbitros pero en trova ahora buscan tecnicismos que en concepto propio hacen que se pierda la picaresca propia del verdadero improvisador un trovador integral es musical e improvisador genial ocurrente y oportuno saludos dice nuestro amigo Sonzón Juan Felipe pasaba los tres Platón pasaba los tres bueno si lo de Platón lo vamos a analizar mañana hoy vamos a analizar solamente esta que fue la clasificatoria del sábado una pregunta a la mesa quitar el micrófono de la base o dejarlo en ella también lo mira el jurado bueno pero espere espere Aldo esa pregunta es muy buena porque porque resulta que ahora justamente los jurados están mirando que se mueve así que expresa la idea de esa manera entonces un trovador que tenga el micrófono en la base está en desventaja con el otro que lo coge y se camina al escenario con estilos si no yo soy de los que pongo el micrófono en la base pero resulta que ahora hay algunos jurados que estamos llevando que están mirando eso usted puede transmitir y manejar el escenario con el micrófono en la base pero está entonces en desventaja con el otro que está cogiendo el micrófono y se está caminando para allá viene lo saluda usted mira al jurado lo coge vuelve hombre yo creo que el trovador puede tratar de apelar a recursos a mí una vez un periodista me dijo Aldo tome el micrófono en la mano que eso le da una sensación como de más seguridad de empoderamiento y yo eventualmente lo hago pero más cuando lo siento o sea como que la emoción me lleva a querer tener el micrófono otras veces lo dejo ahí pero yo creo que eso de ninguna manera puede influir en una calificación porque entonces yo creo que Pucheros no hubiera ganado mucho con ese criterio de calificación pero en ese tiempo ahora yo creo que la pregunta cobra sentido justamente por eso porque se miran esos puntos adicionales la voy a apuntar y se la voy a hacer esa pregunta a William que ha estado muy abierto a los comentarios que le hemos hecho a las inquietudes y de hecho hoy tengo vamos a ver si me alcanza el tiempo ya llevamos casi una hora y nos falta media ronda si ustedes no tienen afas nosotros tampoco por ahí tenía algo que me explicó William sobre una pregunta que quedó aquí en la mesa sobre cómo se escogen las parejas y los temas le voy a hacer esta misma pregunta a William pero yo realmente me adelantaría a decir que no tiene que ver en absoluto o sea se califica fundamentalmente la trova su composición que ya todos sabemos la rima la métrica la afinación quizás de pronto la afinación puede influir un poco pero yo creo que más en el público porque cuando el público escucha un trovador desafinado el mismo público sin saber dice hay trova maluca entonces uno como trovador también sabe que una trova con un aplauso se escucha muy buena ahora una buena trova sin un aplauso se escucha como muy normalita entonces también es como un poquito de malicia bueno vamos entonces para que nos rinda pie forzado los caminos de la vida Juan Felipe y tizón recuerden que estamos calificando con este sistemita que nos inventamos hoy la trova sobresaliente da dos puntos la buena da un punto la regular da cero y la mala quita un punto mi papa con tal esfuerzo nos llevaba a la comida y así fue que me enseñó los caminos de la vida Dios mío que llegue la paz porque con tanto homicida se están volviendo tortuosos los caminos de la vida un poco con la juventud que está muy regabuencida y debemos procurar los caminos de la vida todo el que se porta bien y a sí mismo se cuida es quien sabe valorar los caminos de la vida siempre sea un hombre correcto pa' que vivan a mi vida pa' que lleven sus costumbres los caminos de la vida hoy va mi agradecimiento para mi madre querida la que me enseñó a andar los caminos de la vida usted trajo mucha gente y hasta que aplausos le pida pero no le van cachar los caminos de la vida al que vemos en un puente actuando como suicida no quiere caminar más los caminos de la vida quiero ser hombre completo permita que se lo pida por eso yo sigo andando los caminos de la vida Jesucristo siempre da una mano bendecida y me da la mano por los caminos de la vida eres el mismo Jesucristo a mi me quiere y me cuida por eso siempre me enseña los caminos de la vida yo creo que ya si son mejor que prenda la huida pues se hacen dificultosos los caminos de la vida lo que usted quería decir es que yo prenda la huida pa eso traje estos tenis los caminos de la vida mi Jesucristo cargó con su espalda dolorida y el ando con la cruz los caminos de la vida y el ando con la cruz ya se puede decir ando cierto ando ando esas son ciertas licencias que permite castellar yo creo que la real academia ya había publicado algo que se podía decir pues venga miremos porque eso depende que le pongamos que fue buena o regular bueno en todo caso mire le conté a Juan Felipe contando con que esta haya sido buena cuatro buenas que le dan cuatro puntos y tres sobresalientes vea la importancia que hablábamos alguna vez que yo siempre decía un trovador que cometa un error pero meta dos o tres trovadas buenas ya ahorro el error con eso hay que privilegiar el acierto entonces harían tres trovadas sobresalientes que le dan seis puntos más cuatro buenas serían diez y tizón tuvo tres regulares tres buenas y una sobresaliente es decir tres y dos cinco aquí no me aparece todavía entonces bajémosle un puntico pues a Juan Felipe listo entonces bajémosle a nueve entonces cinco y nueve en esta tanda que parece que está hablando en el idioma paisa hay errores que no se le olvidan a uno nunca yo recuerdo que cuando trabajaba en radio una vez dije en un programa en la ventana de Antioquia dije habemos y llamó un oyente llamó un oyente y dijo más o menos estas palabras dijo me parece el colmo que en una emisora hayan personas que maltraten de esa manera el idioma eso no puede ser no se dice habemos y ahí conmigo vea hermano yo me puse ha sido una de las vergüenzas más grandes que he pasado en mi vida y por eso cada que alguien dice habemos ahí mismo le digo hay conmigo como que ahí mismo ese recuerdo me sale esa vergüenza me deja esa pena ajena en torno a eso tengo una anécdota en un festival infantil en el jardín botánico en el festival que creo que ganó Caneca que debe haber sido por ahí 89 o 90 más o menos había un trovador macachito de Urabá macachito entonces en el segundo verso dijo arreboles palabras duras yo quiero ir a rimar y sale muy jocosamente rimando con arboles no no yendo muy lejos el gato el gato cuando se ganó la feria de las flores la trova de despedida el primer verso es el triunfo que hoy yo obtuve la maldición de los trovadores es una cámara un micrófono esas trovas de despedida eso es una maldición porque eso siempre sale mal eso siempre sale mal antes de ir con esta segunda tanda del tema impuesto que va a ser entre dinamita y mecato entre pasiones ardientes es el pie forzado vamos a saludar la gente que se está conectando a ver dice son son la manera de vestir o el tipo de sombrero también es un elemento de peso ante el jurado no yo creo que en absoluto aunque en el ciudad de Medellín si no exige el sombrero no no lo exige pero pero yo creo que por respeto todo lo deberíamos llevar llevar si bueno no hay como comentarios nuevos les recordamos que estamos como calificando pueden mandarnos yo no había visto ese espacio pero que sorpresa tan bacana bueno la idea es eso hermano si le gusta compártalo para que mucha gente lo vea también los invitamos a que se metan a nuestra a nuestro canal de YouTube que es Cultura Trova usted se mete en YouTube le da Cultura Trova y se suscribe mira los videos que ya hemos subido hay muchas ideas para subir mucho material ahí entonces esa es la manera de apoyar estas iniciativas en redes Aldo lo de dijiste lo de la repetir rima ah bueno si eso se nos había quedado porque la huida 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 y en una trova recién de Juan Felipe el repite otra vez quizás lo que es casi la misma trova cuando el dice Juan Felipe le dice una trova emprender la huida si y el empieza a decir como que se enreda o no se que es lo que pasa ahí y Tizón otra vez le dice lo que usted quiere decir fue emprender la huida otra vez son casi que los mismos dos versos yo no se hasta que punto eso pesa en el jurado es decir de lo que estamos hablando es que en estas tandas de pie forzado se repitan se repitan rimas que ya se han dicho en la tanda ¿cierto? no se si eso pueda o estar pesando obviamente que si eso si pesa porque está mostrando falta de recursos entonces a la hora de tomar una decisión se tiene en cuenta ese factor yo creo que al menos si no le pesa al que la repita si es una ventaja para el que no lo haga si exactamente no porque está mostrando más recursos o le quita si no pero es válida yo creería que es válida también cuando se utiliza la misma rima pero en otro contexto en otra idea bueno también es válido lo que dice Coco si evidentemente yo creo que todos esos conceptos dudas que van quedando ahí son 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 materia prima para un conversatorio un congreso que organicemos y pongamos todos esos temas sobre la mesa con el único fin de dar las máximas garantías a todos los trovadores y con el único fin de hacer de la troba un mejor espectáculo de privilegiar a los que están haciendo las cosas bien sea el que sea vamos a ver entonces a Mecato y a Dinamita con Entre pasiones ardientes duro comenzaré agradeciendo a mis dos padres presentes porque me dieron la vida entre pasiones ardientes que se escuche la rechifla hoy para los dirigentes que están dividiendo el pueblo entre pasiones ardientes esta colombia esta colombia se arregla con ideas elocuentes mas no con guerras insulsas entre pasiones ardientes para los homosexuales que aunque son diferentes si tienen derecho a amar entre pasiones ardientes Juan Manuel Santos y Uribe hoy son dos expresidentes que allá en el fondo se quieren entre pasiones ardientes que viva siempre el amor que adentro del alma sientes cuando tu mujer te besa entre pasiones ardientes aunque suene muy cliché y unos piensen diferente quien no ha citado a Neruda entre pasiones ardientes y un aplauso para mis padres que aún siguen conscientes y llevan 60 años entre pasiones ardientes después de años de conflicto de unos seres indolentes sigue la franja de casa entre pasiones ardientes el fútbol la religión no son cosas elocuentes porque se llevan la gente entre pasiones ardientes a los líderes sociales los matan los delincuentes a ellos les toca luchar entre pasiones ardientes y un aplauso que se sienta para todos los indigentes que así se atreven a amar entre pasiones ardientes deben rechazar los curas hoy todos los penitentes si ellos vienen con los niños entre pasiones ardientes y yo quiero oír la bulla hoy de todos los presentes que disfrutan nuestras probas entre pasiones ardientes en términos generales yo creo que este fue el mejor pie forzado de la ronda sin duda sin duda muy buen pero y bien manejado además dinamita cuatro sobresalientes eso le da ocho dos buenas diez y tuvo una regular que fue creo que la última donde no hilo bien el tercero donde dice la de los curas pederastas si ellos tienen con los niños entre pasiones ardientes pero en todo caso con los sobresalientes que había hecho le alcanza para diez y Mecato tuvo tres sobresalientes que le dan para seis puntos y cuatro buenas que le dan para diez también o sea una tanda de empan ¿quieren agregar algo aquí desde que yo busco bueno no realmente una tanda muy buena de parte de los dos apunte aquí un par de trovas muy buenas una de Mecato la de los homosexuales de si tienen derecho a amar entre pasiones ardientes la de los papás de y llevan 60 años entre pasiones ardientes de dinamita la primera la de mis padres me hicieron entre pasiones ardientes me dieron la vida entre pasiones luego tiene una de santos y Uribe que allá en el fondo se quieren entre pasiones ardientes esa también es muy buena la de la franja de gaza es muy buena también otra tanda fue muy buena muy muy buena solo una una cosita en en uno de los versos de tantas trovas dijo diferente el plural con singular pero ahí es cuando yo decía ahorita hay unas ideas tan buenas que digamos ese error del plural entre otras cosas no y empezamos a poner bolas al plural y al singular a ver hacernos un poquito porque el ciudad es un primo me dijo que nosotros hablábamos de conceptos que la gente del común no entendía cuando hablamos de plural y singular es rimar diferente que es singular con ardientes que es plural y los trovares paisas vinimos a corregir ese error cuando don Orlando Velásquez empezó a mostrarnos cosas de los trovares cubanos que ellos sí son muy celosos con eso incluso hay trovas de los grandes trovares de antes lucheros en donde riman plural y singular pero igual es un error tan o sea ni siquiera error es una vaina tan mínima que ni es un error técnico no muy protuberante no muy notorio sí bueno vamos a escuchar mami yo no soy un alcohólico Crestena 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 vamos a escuchar a ver esta tanda que viene a continuación de pie forzado entre cimentón y matraca que a mí me parece hombre que este pie forzado estuvo más duro que el resto es el de los cueros de mi tambor yo siento que tenía menos porque es que a ver por ejemplo los caminos de la vida entre pasional bien que es a usted para meterte con la familia como con esos temas que la gente tiene en el corazón ¿cierto? para hacer hasta poesía con la mamá con poesía para hacer chiste arrancar aplausos pero arrancar aplausos con los cueros de mi tambor es un tema más alejado de la gente casi que lo limita uno a la música y lo otro es que es un tema un pie forzado que está en primera persona entonces se está poniendo hablar de los cueros o si no a decir Álvaro Uribe dijo o o Juan Manuel Santos dijo y luego acomodar los cueros de mi tambor o sea es un grave complejidad alto creo que ahí le faltó suerte a Pimentón y Matraca y casualmente fueron dos de los eliminados o sea que que pronto les puede haber afectado la dificultad del tema porque Matraca venía de hacer una muy muy buena tanda de tema libre entonces bueno vamos a ver en todo caso y la revisamos aquí otra vez mientras saludamos la gente que nos está viendo nada fácil ese pie forzado también para analizar el rasero entre unos y otros y yo creo que hay que ponerle más cuidado a eso sobre los temas dice esto lo dijo Jaime Velázquez Julián Henao dice sobre los temas que está analizando qué importante sería un conversatorio sobre técnicas de calificación de los jurados de la trova incluso la idea de tener una escuela o por lo menos un curso de jurados de la trova que garanticen la objetividad de los festivales esas ideas están por ahí desde hace mucho tiempo William Giraldo que es el director del festival ya tuvo ya estuvo haciendo algo con lo de la escuela de jurados hace algún tiempo pero parece que la gente no iba como que poca gente va entonces siempre íbamos los mismos bueno vamos a ver entonces este pie forzado entre matraca y pimentón que es los cueros de mi tambor el grupo dice decía con su suín y su sabor toda Colombia disfruta los cueros de mi tambor Egan Bernal va subiendo y destaca su folclor y dice en Colombia suenan los cueros de mi tambor extraño tanto mi tierra cuando voy al exterior tanto que lloró escuchando los cueros de mi tambor eres una hermana linda que ha probado mi sabor incluso a ella le encantan los cueros de mi tambor estás salido del tema y metido en un error porque nunca tocarás los cueros de mi tambor solo el público que vino lo tengo en mi interior y por ello te entrego los cueros de mi tambor aquí en Colombia vivimos con cariño y con amor y todo el mundo envidia los cueros de mi tambor que es rico y sepa la costa y disfrutar del calor tomarse un rancito con los cueros de mi tambor ahora cuando clasifique cuando sea el ganador hoy celebraré escuchando los cueros de mi tambor y ahora implica que yo gane les mostraré este color para que todo el mundo escuche los cueros de mi tambor observen bien este negro de todos es el terror y me moriré tocando los cueros de mi tambor cada verso que yo hago lo entrego con amor porque ustedes se merecen los cueros de mi tambor cuando hondeo la bandera mi bonita tricolor yo siento dentro del alma los cueros de mi tambor bien soltado en la montaña siempre dice con honor yo le siento a mi patria los cueros de mi tambor como yo aquí volviéndola a ver la sacaron por eso lo digo yo la sacaron que no estaba fácil ese pie forzado exactamente yo a Matraca le conté dos sobresalientes para cuatro y cinco buenas para nueve y a Pimentos le conté dos regulares y cinco buenas o sea cinco entonces ahí en el comentario Aldo hasta que punto un tema es bueno o es malo inicialmente pensamos que este tema es muy difícil y mire que la sacaron adelante con trovas muy bonitas realmente y con un pie forzado muy difícil exactamente muy difícil bueno yo estoy por acá viendo la sumatoria porque ya casi no nos falta sino una que es la de la de la de a ver ayudenme por aquí la de colibrí y colibrí y carepuño que es pintada en el corazón pintada en el corazón vamos a buscarla aquí entonces si esa también estuvo buena para lo dijiste el de está muy complejo entonces a ver le recuerdo que estamos viendo estas tandas del canal de S Producciones en donde ustedes pueden encontrar todos los últimos grandes festivales de la trova se meten ahí se suscriben entonces pintada en el corazón ya por aquí cuánto estará cobrando algo por la pauta no si 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 ah y ahorita les tenemos el primer patrocinador del programa es una sorpresa muy muy especial entonces mientras Oscar contesta esa llamada vamos a ver Oscar tranquilo que vamos a ver no mentira es cualquiera porque necesito que analice la si si no mi tera mi tera mi tera entonces carepuño colibrí pintada en el corazón y ya venimos a leer sus comentarios preguntas en el chat mi madre que es mi vida es mi fuerza y mi razón yo siempre la llevaré pintada en el corazón todos vieron que en los ocho me llenaba de emoción hoy me llevo a tu tucán pintada en mi corazón el día que yo me vaya y parta otra nación yo cargaré mi bandera pintada en el corazón mis padres que aún están vivos de mi vida son razón a esta familia la llevo pintada en el corazón como yo soy tan creyente y creo en la creación yo cargo una virgencita pintada en el corazón otro barco y con esta niña es de llena de emoción por eso la llevaré pintada en el corazón aunque el humano vive muchos años por montón siempre va a cargar la muerte pintada en el corazón mi abuelita alimentaba tenía la mejor sazón por eso es que yo la llevo pintada en el corazón yo quiero morir muy pronto y alcanzar la salvación tengo una escalera al cielo pintada en el corazón entonces a Jesucristo pida de la dirección y lleve esa salvación pintada en el corazón la vida me ha regalado momentos con su sazón por eso es que la cargo pintada en el corazón la vida también le dio entera satisfacción por eso debe llevarla pintada en el corazón yo que soy de marinilla que ciudad de tradición a donde vaya la cargo pintada en el corazón y yo vengo desde cani y yo bailo salsa y sol por eso a mi cari llevo pintada en el corazón bueno ahí estaba pintada en el corazón Dios Colibrí metió cuatro sobresalientes meter cuatro trovas sobresalientes y en un pie forzado cuatro sobresalientes cuatro dan ocho y tres buenas da once Carecuño metió una mala porque cambió el pie forzado esa no le suma dice en mi corazón entonces metió una sobresaliente esas son dos y metió cinco buenas o sea para siete siete bueno adelante señores análisis yo voy sumando aquí hombre en torno a eso hay que resaltar los progresos que ha tenido esta niña Colibrí realmente puede ser que está trabajando muy con mucho interés y aquí está la muestra de que los progresos han sido abismales tiene o le escuché tres trovas muy muy buenas que son las que marcan ahí en sobresaliente también una es la de la de la mamá yo siempre la llevaré pintada en el corazón luego hace la de tengo una escalera al cielo pintada en el corazón es una trova perfecta y la de la de yo que soy de marinilla que es pueblo de tradición a donde quiera la cargo pintada en el corazón la niña se bajó una tanda a ver señores que iba a poner por aquí vamos a ver donde está esto iba a poner la encuesta iba a poner la encuesta vamos a ver si la encuentro que esto me dejó aquí una mala pasadilla creo que nos va a complicar para poner la encuesta a ver creo que ya usted no me puede colaborar hablando de la web claro puro relleno nos traer un web puro relleno a ver como de que hablamos de copoliso bueno no pues hablemos de los que de los que veíamos ahí entonces a la final entonces listo ya encontré la encuesta entonces vamos a hablar vamos a tirar la encuesta de lo que dijo la gente allá en Tutucán sobre quienes clasificaban los que ellos pensaban los que pasaban a la semifinal y luego venimos aquí más o menos con el ejercicio que hicimos de calificar trova por trova con sobresaliente bueno regular y malo a ver que puntaje nos dio a los sumemos de una vez si ya vamos a ir sumando mientras la gente ve la encuesta que dice así para mí los clasificados son Dinamita Juan Felipe y Mecato y entre Colibrí y Matraca pasaría al cuarto yo veo fijo a Dinamita y a Juan Felipe yo veo a Dinamita a Juan Felipe a Mecato y a Matraca yo veo a Juan Felipe a Matraca y a Dinamita Dinamita Matraca y Juan Felipe Juan Felipe Dinamita Matraca puede ser entre Mecato y Colibrí para mí la final hermano está Dinamita está Mecato Juan Felipe y de cuarto puede estar entre entre la niña de Colibrí y Matraca entre los tres se mete Juan Felipe Dinamita y Colibrí de cuarto pasaría a Mecato Juan Felipe Salazar Mateo Jiménez Dinamita Matraca y clasifica Mecato para mí está pasando Dinamita Juan Felipe Colibrí y puede estar un desempate entre Pimentón y Matraca Juan Felipe Colibrí Dinamita y un desempate en cuarto puesto entre Matraca y Mecato para mí los clasificados son Dinamita Mecato Colibrí y Juan Felipe Mateo Jiménez Mecato Colibrí y Juan Felipe Esto dijo el respetable el público que asistió Sume ahí a ver Bueno entonces según los puntajes que sacamos aquí nosotros con el ejercicio de sumar trova por trova dándole dos puntos a sobresaliente un punto a la buena cero puntos a la trova regular y menos uno a la trova mala ya les voy a dar el fallo antes voy a leer quien se ha comentado que hace rato que no miramos por aquí que nos están diciendo y de pronto nos están preguntando cosas Santiago me gustaría saber qué tipo de calificación podría tener la repetición de una rima en la tanda de pie forzado cuando nos nace una muy buena idea y no se dice por el motivo de que la rima ya se había dicho ya habíamos dicho de pronto fue que le dimos tarde la pregunta que se considera al menos Oscar pues que ha estado en el jurado se considera un error mínimo mínimo no grave cierto repetir la rima Camandula dice la idea es que en los programas se puedan discutir también los temas y las imágenes no son los pies forzados porque Camandula no estamos haciendo énfasis en lo de la final porque digamos que la parte crítica del festival es esta ronda porque es donde se determina quien pasa a la semifinal entonces seguramente ya ahorita que llegue la eliminatoria y la misma final del festival vamos a profundizar en esos temas y mire ya llevamos una y media y apenas terminamos esa ronda o sea que si analizáramos las dos cosas nos quedaría una cosa muy larga destacada esta chica con el medio dice Jaime Velázquez muy bonita su entonación y muy agradable acabamos de decir que el progreso ha sido impresionante y ahí hay que abonarle también a Neruda que es el profesor de la escuela de Marimilla y se ve la mano hace un buen trabajo se nota una gran labor de Neruda en la escuela Ronald Camino Villalba estos muchachos los conozco yo desde el 91 cuando empecé a trobar son músicos y trobadores por allá de Puerto ¿qué es? ay por allá de esa zona de Puerto Berrigo ahí cerquita ¿cómo es? Puerto Nare no, otro Puerto Boyacá Ronald, recuérdeme ¿dónde es usted hermano? que ya tengo 40 años Puerto Boyacá no es Puerto Boyacá a ver no es que sea tampoco notorio o sin importancia el rima plural y singular si tenemos en cuenta la definición del verso consonante el rima consonante es aquella donde coinciden todos los sonidos de la última sílaba de cada verso tanto vocales como consonantes uy, Tizón escribió entre pasiones ardientes no encontré ah, oiga lo que escribe Tizón, qué bonito entre pasiones ardientes entre pasiones ardientes no encontré los caminos de la vida por eso quedé como los perros de mi tambor saludos Tizón sabemos que no es un gran trovador Tizón es un genio es negro es un genio sí, sin duda sabemos que eso es muy grande y bueno como nos quedó a nosotros la cosa primero les cuento que para el jurado clasificaron a la ronda del diablo colibrí bueno, digámoslo en el orden que quedó una vez la clasificatoria quedó dinamita mecato y colibrí como cuarto pasó Juan Felipe según esta calificación que hicimos muchos y que además coincide con muchas de las personas que hablaron en la encuesta el primer clasificado debió haber sido el primer clasificado para nosotros es Juan Felipe con 19 puntos de la suma que hicimos de sobresalientes y los otros hay un triple empate mecato dinamita y matraca con 18 puntos colibrí sigue ahí pegadita con 17 puntos entonces incluso mucha gente hablaba de un desempate yo creí que lo iba a ver de un desempate y aquí en la sesión pasada del trobar que estuvieron Elías el profeta y Cartucho debatimos sobre si eran si debían existir los desempates en la troba y yo creo que que en mi opinión personal aquí debió haber ocurrido un desempate yo creo que por ser esto un ejercicio digamos subjetivo el hecho de que colibrí en esta lista que hicimos nosotros que de un punto de dinamita mecato y matraca es lo que llaman en las encuestas error técnico o empate técnico empate técnico yo aquí veo un empate entre mecato dinamita matraca y colibrí los otros si están muy atrás tizón 14 puntos pimentón 10 puntos y carepuño 13 puntos entonces la conversación estaba ahí pero si me llama la atención que a todos los que les preguntamos y a nosotros Juan Felipe nos vio con el primer clasificado el más fijo y el jurado lo dejó en el cuarto puesto o sea Juan Felipe no entró a la ronda del diablo entonces yo creo que aquí si hay una diferencia el jurado pues tuvo sus criterios en esa tarde pero ya nosotros analizando fríamente y todo vemos que Juan Felipe tenía con que entrar a esa ronda del diablo pues lo decimos con mucho respeto por el jurado que estuvo ahí que son los el señor Marcos Vega que es folclorista sabe mucho del tema del festival vallenato estaba Johnny Restrepo que es profesor de teatro y estaba Vic Kila que nos explicaban es un experto en rap creo que es de los mejores y no es mejor en Medellín yo creo Aldo que ahí también el jurado se puede dejar llevar o pudo haber visto que el pie forzado de Juan Felipe tal vez fue uno de los más más fáciles de tratar pero yo en lo personal creo que no es culpa del trodor como tal es como cuando uno está derecho en el fútbol chutan al tiro de esquina le pega a uno y entra ahí no no es culpa del trodor si le toca uno fácil o si le toca uno difícil a Matraca le tocó uno difícil Juan Felipe se sintió beneficiado se sintió beneficiado con ese entonces no creo ahí no hay no hay culpa de uno pero es que para empezar yo creo que y yo sé que que William y León Felipe los organizadores del festival hacen el esfuerzo para que todos los cuatro pies forzados queden muy parejos lo que pasa es que a veces pues lograr una homogeneidad es muy difícil pero primero el que tiene que garantizar eso es el festival de la trova el festival tiene que garantizar la misma complejidad de pie forzado para los cuatro porque después no le pueden decir al trovador no sé como usted le tocó uno fácil entonces o como usted le tocó uno difícil no ya después de que se ponen los temas se califica estrova se califica estrova entonces así es porque ese de los coros de mi tambor está muy el de los coros y aún así más atrás sacaron la tanda adelante entonces bueno igual nosotros tenemos estos recursos de volver a ver las tandas de tomar apuntes y todo y si aún así está parejo volviendo a ver y ahora ya está parejo volviendo a ver pero si está Juan Felipe digamos claramente yo no cuestionaría el hecho de los que hayan pasado lo único que sí me parece que no coincide mucho entre lo que estamos viendo lo que vio el público y lo que vio el jurado es que Juan Felipe no entró a la ronda del diablo si si se veía perfilado como como el fijo o sea el fijo o uno de los fijos porque las dos tandas tanto la de tema libre como la de tema de pie cruzado fueron muy buenas es que yo creo yo creo que que en esa final los fijos eran Juan Felipe y Dinamita yo también lo veía así yo veía como fijos fijos a Juan Felipe y Dinamita y yo dije ya el tercero y el cuarto ahí está muy parejo eso entre bueno Mecato también lo oí muy bien y ya eso está entre Matraca y y Colibri que también hizo unas trobas acabamos de decir el pie forzado de Colibri fue espectacular porque metió cuatro trobas o sea cuatro de siete trobas sobresalientes en el ejercicio que hicimos casi nunca casi nadie hizo eso normalmente son dos tres sobresalientes entonces entonces claro tiene el reto ahora yo digo ahí es cuando yo le planteo lo del desempate hermano el desempate yo creo que el jurado no le tiene que tener miedo los trovadores tampoco le debemos tener miedo la gente lo disfruta mucho y en un caso como estos si uno se va eliminado por un desempate se va más tranquilo porque dice bueno al menos dimos la pelea hasta lo último no a mi me parece lo del desempate uy no no es una vaina muy muy perraca y más porque o sea lo están tirando a una gota rima yo yo estoy de acuerdo con un desempate con otra vaina no sé un pie forzado un tema no sé pero eso a la gota rima es muy muy bravo pero esa es una regla hay que tenerle miedo hombre ya yo creo que como dijo Pucheros en estos días en Twitter ya estamos por debajo del bien y del mal hombre bueno les lo leemos por aquí sobre la decisión final Edwin Ocampo Tejada dice yo creo que el domingo pasó lo mismo con un trovador que no recuerdo el nombre es un pelado nuevo yo creo que está hablando de Platón y le aviso Edwin que mañana a las 4 de la tarde vamos a tener el análisis de la de la de la clasificatoria está viendo el señor senador quien a ver el senador Manguito claro saludos muy cordial que dice Manguito pautas para el programa veanlo pero porque le das mi pauta a un congresista el trabajo de un congresista no es dar pautas publicitarias señor a propósito de pautas tenemos el primer patrocinador del programa véanlo porque es muy muy bueno miren el primer patrocinador del programa ya ustedes muchos sospecharán cuál es weanlo estájajajajajajajajajajajajajaja ¡Suscríbete al canal! 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 No se le escucho, poquito, poquitito, lo he escuchado, pero si no le contesto, el sonido fue forado, pero no se le he mirado, estaba oyendo mal, es el pito que me toca, hermanito, un buen avirán. Es el pito, como dice, y la viño se respeta, ya me tenes aturdido con esa puta corneta, con esa puta corneta, ya la troba se acabó, no me ataje listo el carbo, el volo que me llegó. Analice esto, para ir 15 trobas por trobador. Uy, no. ¿Más? ¿Es cierto que sí? Lo que yo he conversado con Aldo, no estoy en mi casa, que eso sean hasta 15 o 20 trobas, hermano. No, pero eso es una... No, no, yo realmente me emociono. Yo no había visto esa tanda. A ver, a un momento, por aquí tengo ya el patrocinio. Ojalá sea el mismo. Llegó el pago del patrocinio. Otra vez tire la pauta a Aldo, porque hay que agradecer. Así de siempre. Oiga, esa tanda fue espectacular. Mira, qué diferencia, ¿verdad? Qué diferencia es este a la libertad. No, y ladrillo fantástico. No, no, no. O sea, combinando los términos. O sea, usted, porque no le tocó, Jorge Mario Correa. Ah. No, hombre, por Dios, bendito, hermano. Sí. O sea, usted ha visto videos de él, ¿cierto, Aldo? De Jorge, no, de Jorge Mario que he visto. ¿Ni he escuchado otro? ¿Ni he escuchado? No. Yo escuché que vos tenés una colección impresionante. Por ahí me contó un pajarito. Sí, yo tengo muchos, muchos casos he grabado y unas tandas. Le voy a sacar aparte las de Jorge Mario Correa. Un duro. Eso, hijo de puta, si te robaba, hermano. ¿Qué se fue? No, hombre. Estamos al aire. No estamos en televisión. Estamos al aire, estamos al aire. Estamos al aire. Oiga, hermano. No, no. Que hubiera dado un enfrentamiento entre Jorge Mario Correa y Pucheros. Sí. Hubiera sido para enmarcar. Bueno, Genios dice Camándola. Particular todo el del Bobo de Caldas como particular el de Tuti Frutti. Con el que estaba ahí era ladrillo en esa tanda. Ladrillo y gelatina. ¿Por qué ese patrocinador había respuesta? Pon que sí, claro que sí. Bueno, cacao. Jaja, patrocinio en especie. ¿A cómo las tortas? Tizón. A usted le hacemos un descuento con mucho cariño. Claro, porque Tizón queda lleno, por ahí encontró cuatro. A propósito, de la tanda que acabamos de ver, gelatina vuelve después de... ¿Cuántos años? El último fue en 2006. Sí, más de 10 años. No, 13 años. Después de 13 años regresa a los festivales de la trova Saulo García Gelatina. Y a propósito, tenemos esta invitación de Hugo Cas. Buenas tardes. Hacemos una invitación muy especial para el festival de la trova Orquídea de Oro, que se va a realizar el próximo 10 de agosto en el Salón Verde de Plaza Mayor. Tendremos este año trovaores diferentes a los que hemos tenido antes. Vamos a traer a Saulo García Gelatina, que es uno de los marinillos. Va a venir Chocolate, el Ratón de la Floresta, el Orejón, Aldo Julián, Alacrán, Corozo, el Descachado. Boletenia, la etiquetera, triple de volevo, latiquetera.com. Ahí consigue su boleta, la puede conseguir en los centros comerciales. Vamos a tener la parte musical con un grupo de música parrandera en vivo. Y la parte del humor, viene a Arepa, el Culebrego Sábado Felices, que va a estar muy, muy, muy chévere el evento. Bueno, Aldo, me imagino que como en todo, en esta vaina usted tiene que regalarle boletitas a los que están viendo entonces. Sí, vamos a tener boletas de la Orquídea de Oro, de otros festivales, ya estamos organizando esa parte logística, vamos a tener boletas para regalarles. ¿Qué va a regalar para el Ciudad de Medellín? No, pero puede ser, mucha gente me pide boletas para estar en la... ¿En la Vía de la I.P.? No, pero para ese es difícil, ese es difícil, porque, bueno, pero sí vamos a tener boletas para la Orquídea de Oro, vamos a ver si para otros festivales. Por lo pronto, la condición es que se suscriban al canal de YouTube, que es Cultura Trova, y que le den me gusta a la página en Facebook, que es Cultura Trova. Aldo, comentando esa última tanda, notemos allí que anteriormente no había límite de tiempo. Los trovadores se montan en el escenario y uno paraba la tanda cuando ya los veía agotados realmente, sí, pero hubo tandas de 7 a 8 minutos, como lo pudiste corroborar. Pero sí oscilaban como a los 5 minutos, ¿no? Sí, entre 5 y 8 minutos, uno paraba la tanda cuando ya había que estar agotados ya que... Uno calicara porque el público estaba eufórico con la tanda, entonces uno cómo los iba a parar. Y pasa muchas veces ahora que como son tan medidos los tiempos que las tandas empiezan suave y cuando ya cogen calor y están ya los dos el uno contra el otro y están concentrados y están ya en el momento, ahí cortan la tanda. Sí, sí, incluso yo tuve una idea que la pusimos en práctica, a usted le tocó en el Premium Plaza. Ah, sí, 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 con nosotros con Caneca. La idea de la réplica consiste en que al trovador se le dé la opción de hacer una trova más, porque pasa mucho esa imagen del trovador diciendo tenía la mejor, Entonces queremos implementar eso para ver si es verdad que tenían la mejora, es que es tan cañada. Sí, eso sí, pero eso ya después de sonar la campana, le dan la oportunidad de la réplica. Bueno, ya para ir llegando al final de esta transmisión, vamos con otra sección, que esta ya es muy cortica, entonces ya casi vamos para dos horas de transmisión, pero bueno, ya vemos esta y ya nos despedimos. Esta es la trova de oro, la anterior fue la tanda de oro. En la trova de oro queremos resaltar las buenas respuestas en la trova. O sea, esas trovas que son, a lo que usted me dijo, yo le respondo algo mucho mejor, que es lo que se conoce en el mundo de la trova de la improvisación como la riposta. Ripostarle al otro, o sea, superar la idea que me dijo. Esta se la dijo Radio Loco a Jorge Carrasquilla en el Rey de Reyes del año 2001. Y es muy charro la grabación, porque la grabación que hay en ese momento que dio la trova, no están enfocando a los trovadores, sino que están haciendo un paneo por el público. Entonces van a ver la reacción del público a esa buena respuesta de Radio Loco. Entonces, lógicamente, está la trova de Carrasquilla y ven la respuesta de Radio Loco. A mí me han ganado muchos y me han tragado la piedra. He perdido mil batallas, mas no he perdido la guerra. Esa trova estuvo buena, estuvo muy oportuna. Ha perdido mil batallas con esta razón, mi luna. Ha perdido mil batallas con esta razón, mi luna. Un saludo para nuestro amigo Radio Loco. Tremenda respuesta, hombre. Para mí esa es la esencia de la trova, hombre. Hay muchas cosas, pero lo que lo apasiona a uno son esas... Cuando yo supero la idea del rival, y eso me parece una idea muy genial. Un saludo para Radio Loco, si nos ve que está en España ya hace mucho tiempo. Y también saludos para Jorge. Para Jorge Carrasquilla. Bueno, muchachos, les quiero agradecer mucho por hacer el esfuerzo de venir hasta acá, sobre todo con esta movilidad como está en Medellín. Mañana a las 4 de la tarde vamos a analizar la otra clasificatoria. Nosotros nos vamos a quedar aquí comiendo el algo, de punto ensayando un poquito. Oscar, muchas gracias. No, Aldo, tú me das muy agradecido por darme esta oportunidad de estar en tu programa, y cuando me necesites, con mucho gusto, incondicionalmente. Qué buenas palabras, y sé que son verdad, entonces me llegan con más emoción. Aldo, no, gracias, gracias. Siempre vos sabes que contás conmigo, para todo menos para comprar tortas. Y va a haber compartido micrófonos con mi amigo Coccoliso. Bueno, vamos a saludar a gente para despedirnos, a ver quién llegó por la última hora. Freddy Sosa, no, todavía no acaben, háganle unas 5 horitas más. Bueno, ah, sí, vea, por aquí nos dice Carmelo. Aldo, invitaros para el Viernes en Bello, gratis en la choza de Marco Fidel. Hay Festival de la Trova en Bello, es este viernes 19. Viernes 19. Vamos a estar poniendo en la página de Cultura Trova la ficha, que ya lo vi por ahí, pero por lo pronto sé que está Carmelo, sé que está Cacao, sé que está, bueno, voy yo. Bueno, ahí les voy a poner la ficha para que estén pendientes. Dinamita también va. Dinamita. Va, también Cacao. Cacao también va. Hasta Cacao, empezó la temporada de la Trova, Cacao, Gelatina, dice que Gelatina ganó el Rey de Reyes del 2007. Sí, es verdad, entonces, son, ¿no? Dio y yo. Va Coco también, para Bello. Se va a calentar Bello, se va a calentar Bello, va Coco Liso. Gelatina ganó, bueno, sí, bueno, son un añito que nos pelamos ahí. Sí, a Óscar se le chispoteó. Bueno, señores, ya saben, muchas gracias. Saludo para nuestro amigo el orejón trovador que anda por Europa, dejando muy, muy en alto este arte de la trova. Les agradecemos mucho por su amable sintonía. Mañana a las 4 de la tarde analizamos la clasificatoria 4, que fue el día domingo. En Tutucán también. En Tutucán, mañana les contamos qué es lo que viene del festival. Les agradecemos mucho. Recuerden compartir, recuerden darle, suscribirse al canal de YouTube, darle me gusta a la página. Y bueno, vamos a tratar de seguir haciendo un buen trabajo por ustedes. Hasta luego.